Se está grabando y vamos a ver, por retomar el hilo, estábamos con presentaciones de trabajos de certificación de la calidad y hoy, día 16, corresponden, en primer lugar, calidad en organizaciones de aviación, espaciales y de defensa, de Raúl Blanco y Jorge López. A continuación, calidad de aceite de oliva virgen extra, de Rafael Anguita, Pablo Ramos y José Luis Ruiz. Después, control de plagas, de Raúl Almagro y María Patrocinio, que acabo de hablar con ella. Y después, destino inteligente, de Andrea Lapeira, Carlota Sánchez y Valeria Lórez. Vamos a ver, supongo que estaréis todos por aquí, sobre todo los primeros. ¿Es así? No, acabamos de salir de una práctica de fabricación y acabo de hablar con ustedes. Mi compañero Jorge, yo soy Raúl Blanco, mi compañero Jorge López está llegando a casa de la práctica aún. Vale, pues entonces, ¿qué os parece? ¿Cómo lo hacemos? Espera, y Rafael Anguita, Pablo Ramos y José Luis, ¿estáis? Sí. Rafael, entonces, Jorge, ¿qué te parece? Entonces, ¿explicáis vosotros y así damos tiempo a que tu compañero se incorpore? No, yo soy Raúl. Tú eres Raúl Blanco, tú eres Raúl. Perdón, entonces Raúl, tú me dirás, porque Jorge, si le quedan unos minutos para incorporarse. Claro, sin problema, pueden presentar ellos antes y conforme lleguen ponemos los siguientes. Vale, estupendo. Venga, pues lo vamos a hacer así. Entonces comenzaremos con calidad del aceite de oliva, virgen extra de Rafael Anguita, Pablo Ramos y José Luis Ruiz. Pues, pues me habéis comentado que estabais por aquí todos, pues nada, cuando queráis, haceros con el mando de la aplicación y podéis comenzar cuando queráis. Vale. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, yo sí la veo. Bueno, pues mis compañeros y yo os vamos a presentar el trabajo de certificación de calidad de AENOR del aceite de oliva virgen extra. En nuestro trabajo vamos a tratar una breve introducción. Las tres normas que componen la certificación de AENOR, que son tres normas UNED. A ver, ¿me oís? Tiene que apagar, eso es. Rafael, pues entonces José Luis tiene que apagar el micrófono porque lo tenía también encendido y se estaba solapando, ¿sabes? ¿Me oyes, Rafael? Sí, sí, perfectamente. Venga, pues tan solo tiene que tener el micrófono encendido el que esté hablando. Yo también voy a apagar el mío y comienza de nuevo rápidamente. Vale, sin problema. Bueno, nuestro trabajo va acerca de la certificación de calidad del aceite de oliva virgen extra de AENOR. En nuestro trabajo vamos a tratar una breve introducción. Las tres normas UNED que componen esta certificación de calidad. Después vamos a proseguir con dos ejemplos de empresas con esta certificación. Una conclusión y la bibliografía. Bueno, pues para empezar vamos a enmarcarnos. Estamos en el mundo empresarial y la competitividad es uno de los principales problemas que tiene la mayoría de las organizaciones para crecer y obtener beneficios. En muchas ocasiones no ser lo suficientemente competitivo en el mercado puede suponer la pérdida de beneficios hasta el punto de la desaparición de la empresa. Aunque cuando hablamos de principales estrategias competitivas no suelen venir a la mente pues las nuevas tecnologías, la experiencia, los bajos costes, normalmente eso no suele olvidar pues la calidad. Y esta ha demostrado que es una de las principales armas competitivas, ya que es el principal motivo de compra de los clientes y se basa pues en su confianza. Para controlarla se usan las llamadas certificaciones de calidad que solamente las pueden asignar ciertas entidades que están acreditadas para ello y se utilizan pues para justificar que efectivamente un producto tiene tanto su proceso como el mismo una calidad determinada en ciertos estándares. En nuestro caso, en el caso del aceite de oliva, pues uno de los organismos que certifican su calidad es AENOR, que son las siglas de la Asociación Española de Normalización y Certificación y a través de tres normas UNE pues aseguran que los distintos aceites de oliva pues cumplen con los estándares requeridos de calidad. Estas tres normas del aceite de oliva son las siguientes. La primera es la norma UNE 34.601 que se titula Especificación del producto. Esta norma pues decreta que el aceite de oliva debe de cumplir con una serie de características físicas, químicas y organolécticas. Organoléctico quiere decir pues que son el conjunto de todas las propiedades que pueden percibirse pues por los sentidos humanos. Y se aplica pues a todo el aceite de oliva virgen extra, sea cual sea el tipo de aceituna. La definición que da esta norma UNE del aceite de oliva virgen extra es aceite obtenido conforme a la norma UNE 34.605, que lo veremos a continuación, y en su caso envasado conforme a la norma UNE 34.606, que también lo veremos después, y que cumple pues los requisitos establecidos pues en estas normas. Para que un aceite de oliva virgen extra tenga una calidad conforme a esta norma que estamos hablando, la 34.601, pues debe de cumplir una serie de proporciones en parámetros que están evaluados. Y mide pues la acidez, los ácidos grasos, el índice de perióxidos, la impureza, el porcentaje de esteroles, la humedad, etc. A continuación pasamos a la siguiente norma UNE, que es la 34.605, y esta habla pues del proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, que se lleva a cabo pues como todos sabemos en Almazara. Esta norma recoge ya no solamente el proceso, sino la metodología de extracción de aceite de oliva virgen extra. El proceso pues tiene una serie de etapas que van de la recepción de las aceitunas en las propias almazaras, su posterior limpieza y lavado, la toma de muestras, la molienda, un batido de pasta que debe hacerse con agua potable a una determinada temperatura, una extracción parcial, separación de fases y por último pues su almacenamiento en bodega. Pero no solamente recoge el proceso, sino que también las distintas instalaciones y los equipos, y deben de cumplir para que tengan esta norma UNE, unos requisitos de higiene, de desinfección, de seguridad, etc. Obviamente en esta instalación se trabaja un personal que también debe estar lo suficientemente cualificado como para llevar a cabo de forma buena pues los distintos procesos. Y ya por último, la parte competente a la empresa pues recopila pues que tiene que tener un autocontrol del proceso, unos historiales, unas mediciones, un correcto trato con los clientes a través del control de sus reclamaciones, etc. Buenas tardes. Yo continuaré con la norma UNE 34.606 de envasado. Esta norma recopila todos los requisitos del proceso de envasado de aceite de oliva virgen extra para su posterior comercialización. Bueno, primero se tiene lugar la recesión del aceite en una cisterna, donde se tiene que cumplir una serie de requisitos. Después se tomará una muestra del aceite y se almacenará en depósito con revestimiento interno situado en bodegas. Luego se continuará con una serie de procesos al aceite, pero no antes se debe someter a una homogenización de la descomposición. El resto de procesos son el siguiente. El etiquetado, el cual se debe incluir de una manera clara y durable, donde se indicarán las menciones, marca de fábrica o comerciales, dibujos que se relacionan con alimentos, rótulos, registros sanitarios, etc. Y para que sea correcto, deberá estar normalizado por los reglamentos de la Unión Europea, además de indicar su nombre de venta y el origen de producción. El envasado, donde se deberá de tener un envase apropiado para no perder sus propiedades características, además de tener un diseño atractivo para solicitar sus ventas. Pero no solo se debe tener en cuenta esto, sino que la empresa que lo fabrica tiene que contar con licencias que garantice un tratamiento higiénico correcto para un producto para el consumo humano. Además de asumir la responsabilidad de la normativa vigente. Hoy en día, esto envase está en un debate de si producirlo en práctico o en vídeo. Y incluso en la página web de Olimerca, este verano hicieron una encuesta donde hubo un 57% de los votos que está en contra de la producción de los prácticos. Pero estas dos cienes no son únicas. También están los envases de aluminio, falata, tetra-luig, etc. Dentro del etiquetado, podemos encontrar las indicaciones de origen y la tabla nutricional. Las indicaciones de origen son obligatorias en el caso del aceite de oliva virgen extra y del aceite de oliva virgen. Para estos aceites se seleccionará el nombre holográfico. En caso de que los aceites de oliva ser originarios de un estado, se indica el país que proceda. En cambio, si es una mezcla, se indica la con unas dimensiones dependiendo del caso. Por ejemplo, si la mezcla es originaria de la Unión Europea, debe a partir de mezcla de aceite de oliva originario de la Unión Europea. Si nos encontramos ante una mezcla originaria de la Unión Europea y fuera de ella, se tiene que mencionar mezcla de aceite de oliva originaria de la Unión Europea y no originaria de la Unión Europea. Otro caso se puede encontrar en una denominación de origen protegida. Esto reconoce a los aceites de producir una zona completa, una diversidad determinada y de unas condiciones específicas. La tabla nutricional es una información obligatoria de definir el 2016. Además, los valores que ofrece se hace referencia a 100 milímetros de aceite. Los valores que obligatoriamente incluyen y respetan los otros son los siguientes. Valores féticos, grasas totales, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y tal. Si el producto se exporta fuera de la Unión Europea, su configuración dirá cosa diferente. Y además no se puede mezclar las dos tablas, nada más tiene que ver una tabla en etiquetado. Bueno, ahora vamos a hablar de los dos ejemplos que hemos puesto en este caso de las empresas de certificación de AENOR. Podemos observar que… Pasa, José Luis, si puede. Ahí va. Pues aquí tenemos la primera empresa, que es una compañía de la localidad cordobesa de Palma del Río, que se encuentra en Córdoba. Y hemos elegido esta en primer lugar porque tiene todas las certificaciones de calidad de AENOR. En primer lugar, como ha dicho mi compañero, la UNE 34601, sobre la especificación del producto. En segundo lugar, la UNE 34605, proceso de elaboración de almazara. Y, por último, la UNE 34606, sobre el envasado. Sobre todo, cabe mencionar esta última, más bien que mencionar profundizar en esta última, ya que la normativa del proceso de envasado del producto debe cumplir más o menos con una serie de estipulaciones legales. Son sobre 20. Además, no puede tener ningún error en alguna de ellas. Por otro lado, también cabe destacar que los envases destinados al sector hotelero, restaurante y tal, deben tener envases no rellenables. Y otro punto importante que podemos ver en esta denominación es que la indicación del origen es uno de los puntos más importantes. Además de, como ha dicho mi compañero, la tabla nutricional. También cabe destacar en Oleopalma que ha obtenido varios premios, sobre todo, más bien a nivel nacional y regional, como el del Valle del Guadalquivir en el 2008-2009, el cual lo que nos viene a decir es que la empresa tiene un gran prestigio, sobre todo a nivel regional y a nivel nacional. Ya que sus productos están reconocidos con el certificado de producción integrada en Andalucía, que esto lo que nos va a garantizar al consumidor es que la elaboración del producto se produce con unas técnicas que se orientan sobre todo a la mayor calidad del producto, además de ser ecofielde. La segunda empresa que hemos seleccionado se encuentra en Alcaudete, en Jaén. Y bueno, al igual que la otra, pues su objetivo principal es obtener un aceite de la mayor calidad posible y todo esto respetando el medio ambiente, porque como podemos observar es un aceite 100% ecológico, ya que utiliza los recursos naturales y en ningún momento productos químicos que puedan modificar la composición del aceite. Y todo esto para proteger así la biodiversidad. Además, encontramos que las normas que cumplen, aparte de las que he mencionado anteriormente mis compañeros y he hablado yo en la empresa anterior, cumplen otras dos normas, la ISO 9001 y la ISO 14001. Y estas normas vienen certificadas por distintas empresas, como puede ser la CAE o la empresa IMO Control en Suiza, además de la A+, para la Unión Europea. Quiero destacar en la UNE 34.601 el extremo cuidado de las propiedades del aceite de oliva. Además, Alcanova cuenta con unas instalaciones y una maquinaria que cuidan el más mínimo detalle de cada uno de los procesos del aceite de oliva, para que así puedan cumplir los estándares recogidos en la norma UNE 34.605. Aquí podemos observar en esa diapositiva una comparativa entre las dos empresas que he descrito y vemos cómo en el Leopalma es un proveedor y en este caso el hecho de tener las certificaciones de calidad en OR pues hace que esté más valorada por los clientes y le va a dar una garantía a su producto que le permita tener una posición más favorable en el trato con los distribuidores y sobre todo también con el consumo a nivel diario de los propios consumidores. Y por su parte, Alcanova no es un proveedor, pero claro, tomaron la decisión de tener un producto con certificación de calidad. Esto fue adoptado para tener un producto a la altura de los clientes más exigentes debido a que ellos venden en sus propias fábricas y pueden vender tanto para personas de consumo diario como también para un aceite de mayor calidad para restaurantes de lujo y otros tipos de comercio. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que la calidad de un producto como el aceite de oliva debe acreditarse generalmente mediante agencias certificadoras de calidad. Una trama importante de este país es, sabemos, que certifica la calidad de un aceite de oliva de un ESPA siempre y cuando se cumpla la plena UNE del año 2003, anteriormente dicho. Además, el aceite de oliva virgen esta que cumple a este enorme agrega en sus valores de calidad en el producto contra las ventajas que se conlleva tanto para los clientes como para los distribuidores. Ya está. Bien, muchas gracias. ¿Me estáis oyendo? Sí. Sí, ¿no? ¿Se habéis acabado? Sí, sí. Vale, vale. Bueno, pues, ¿hay algún compañero que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta o cualquier otra sugerencia o algo? ¿Algún compañero de los asistentes? ¿No? Bueno, yo sí que os voy a comentar una cosita. Pinchadme de nuevo la bibliografía al final, por favor, si la tenéis ahí a mano, para que la vean los compañeros también. Si os dais cuenta, veo que lo habéis hecho en el sistema IE cubo por los corchetes, pero luego no habéis completado todos los campos que viene en el modelo IE cubo. Sí que viene la URL, ponéis online, pero no se pone directamente, por ejemplo, ha cedido tal día, tal día. Bueno, son, en fin, es un fallillo tonto, pero que tenéis que cuidarlo, ¿eh? Que las, lo que son las referencias bibliográficas de páginas web, como son la mayoría de los vosotros que tenéis aquí, un blog o esta, pues, esto es una página web y tal. Esta sí que parece que viene aquí el título, el etiquetado tal, y luego sería accesible tal, online, y hay que poner siempre la fecha, la fecha en la que se ha cedido. Bueno, es un detallito nada más, en fin, no tiene mayor importancia. Comentaros también que ya lo habéis puesto al final, me lo tenía aquí anotado para preguntaros la fecha. Normalmente, ya sabéis que las normas llevan todas. La UNE, en este caso, 3461, dos puntos, y luego el año. Ya lo habéis puesto al final y lo tenía aquí preguntado. Nada, que ha saltado la alarma. Habéis estado bien con el tiempo. Y poco más, incidir un poco en el asunto quizás de, en vuestra exposición, la seguridad que le da también al consumidor, la garantía, la seguridad y la garantía de producto que le da al consumidor el que estos vengan precisamente elaborados de acuerdo a unas normas técnicas que entre sus cometidos, ya lo hemos estudiado en clases, están precisamente el que se tiene que…, las empresas que las adoptan, las organizaciones que las adoptan, tienen un cumplimiento exhaustivo de las normas legales, de todas las que…, y además están constantemente al día de lo que vaya saliendo. Habéis hecho una referencia, sobre todo en etiquetado, en la cantidad de normas que salen. Últimamente han salido también…, vamos, constantemente están saliendo. Entonces, la garantía que le da al consumidor, la garantía sanitaria y alimenticia que le da al consumidor, y sobre todo en un producto tan de primera necesidad aquí en España, de primer uso como es el aceite, para evitar mezclas y cosas de ese tipo. Y nada más, gracias por vuestra presentación, os felicito y nada, pues ya digo, si hay alguien que quiera comentar algo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar entonces a los siguientes…, gracias a Rafael, a Pablo y a José Luis, y si está ya Raúl, si está Jorge, Jorge López, Raúl, ¿me oyes? Hola, se me escucha. Sí, ya estamos aquí. ¿Estáis? Pues nada. ¿Pero se me escucha a mí también? A ti también te escucho. Vale, vale, perfecto. Tú eres Jorge, ¿verdad? Sí. Sí, pues yo te oigo muy bien y los compañeros supongo que también. Venga, pues yo ya me pongo mi micrófono en silencio y cuando queráis. De acuerdo, gracias. ¿Se ve? Sí se ve, sí lo veo, lo veo bien. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Jorge y junto con mi compañero Raúl vamos a hacer una exposición sobre la norma UNE-EN 9100. Antes de empezar, hemos puesto ahí un índice para que se vea con nuestra estructura del trabajo y nada, pues haremos una… Bueno, en la introducción hablaremos brevemente sobre en qué consiste la norma. En general, bueno, hablaremos un poco de las diferencias entre el resto de normas de la serie 9001, las ventajas que supone el implantar esta norma y, bueno, al final, pues hablaremos sobre las dos empresas que han implementado esta norma. Bueno, empezando con la introducción, pues la norma UNE-EN 9100 es un modelo de sistema de calidad aeroespacial y, nada, sirve para garantizar la calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, instalación y servicio. Se trata de una norma exclusiva para este sector y es común, pues, para todos los fabricantes y proveedores de dicho sector. Tal como viene en la UNE, esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad cuando una organización, pues, necesite demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos a los clientes y que satisfaga sus necesidades. También cuando una empresa aspira a aumentar la satisfacción de este cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para mejorar el sistema, etc. Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a todo tipo de organizaciones, da igual su tamaño, los productos y servicios que ofrezca, etc. Fue desarrollada, esta norma fue desarrollada por el Grupo Internacional de la Calidad Aeroespacial. No hemos encontrado la fecha exacta, pero sí que hemos encontrado que en 2015 se creó la serie 9001, que es donde forma parte la 9100. Bien, aparte, esta norma, la 9100, pues, comparte algunos aspectos con las normas 9110 y 9120, ya que todas están dentro de la serie 9001. Y, bueno, pues, termino esta pequeña introducción y doy paso a mi compañero Raúl, que hablará sobre las diferencias con el resto de normas de la serie 9001. Bueno, como ha dicho mi compañero Jorge, voy a hablar sobre las diferencias que tiene esta norma con el resto de las normas de la serie 9001. Y entre ellas podemos destacar que esta norma necesita un análisis del entorno de la organización, el cual debe evaluar la importancia de cada uno de los llamados grupos de interés. Además, las empresas que quieran implementar esta norma deberán contar con un plan de acción y gestión continuamente actualizado, que sea capaz de detectar oportunidades y mitigar riesgos. Así como de un plan de comunicación, el cual es de extrema importancia a la hora de implementar una novedad en un sistema de gestión. Y este debe ser conocido por todos los involucrados en la empresa. Y por último, destacar que para desarrollar y conseguir la mejora continua en la empresa es necesario establecer y controlar una serie de objetivos de mejora. Y estos objetivos deben de estar en sincronía y apuntar en la misma dirección que los tres puntos anteriores. Y ahora mi compañero Jorge va a hablar sobre los requisitos que son necesarios para implementar esta norma. Bueno, pues bueno, algunos de los requisitos que deben tener las organizaciones es que éstas tengan un enfoque basado en procesos. También las empresas deben tener un compromiso para proporcionar los recursos de su plan de contingencia y los canales de comunicación necesarios para implantar un sistema de gestión eficaz. También las empresas deben disponer de un laboratorio de control de la calidad que sea capaz de realizar los servicios de inspección requeridos. Por último, las empresas tienen que saber gestionar los cambios de su entorno para que estos no afecten a los requisitos de los clientes. Y bueno, el siguiente punto lo explicará mi compañero. Y voy a hablar de las ventajas para la organización. Las ventajas que ofrece esta norma para las empresas o grupos que implementan esta norma. Y entre ellos podemos decir que una de las ventajas es reducir el riesgo de los errores y los fallos que se cometen, demostrar una gestión de la calidad eficaz, la mejora continua, así como conseguir oportunidades de crecimiento internacional. Además, aporta a dichas empresas un prestigio y una imagen. Y esto puede ayudarle a convertirse en un proveedor preferente y ganar la confianza de clientes y resto de partes interesadas. En cuanto a la ventaja para los clientes, pues el que una empresa implemente esta norma es que da una mayor seguridad a los usuarios y a sus clientes en general. Además, esto va acompañado a un aumento de la fiabilidad y de la credibilidad de los productos y servicios que ofrece la empresa. También para las ventajas para el mercado es que se fomenta en general la calidad y la productividad del sector. Esto, como ya hemos dicho antes, aporta credibilidad al mercado internacional. Y por último, se puede decir que el que las empresas del sector implementen todos esta norma es que, de alguna manera, pues se armonizan los criterios exigibles en la industria aeroespacial a nivel mundial. Y ya para concluir con esta primera parte del trabajo, voy a dar un poco de información adicional, información curiosa, y son dos puntos. El primero, que el 14 de septiembre de 2018, todos los certificados que fueron emitidos de la versión anterior dejaron de tener validez. Entonces, todas las empresas certificadas tuvieron hasta dicha fecha, hasta el 12 de septiembre de 2018, para superar la auditoría necesaria en base a la nueva norma UNEEN 9100-2016. Y la otra es que la norma fue publicada en América como ASS 9100, en Europa como ENS 9100, y en Asia y el Pacífico como GISQ 9100. Y ahora, para continuar con la segunda parte del trabajo, hemos elegido dos empresas que han implementado esta norma, y son la primera, DENATEC, de la que voy a hablar yo, y la segunda, Industrias Maxi, que va a hablar mi compañero Jorge. Así que, DENATEC, en sí es una empresa dedicada a la mecanización de piezas bajo plano, así como a la impresión de piezas en 3D, y a la medición de piezas externas. Entre sus objetivos estratégicos de gestión, encontramos la prioridad por satisfacer al cliente, disponer de los medios técnicos para conseguir la mayor calidad posible, y garantizar la seguridad del producto fabricado. Para ello, llevaron a cabo la implementación de la norma, buscando establecer y mantener un sistema de gestión de la calidad efectivo y eficaz. Así como asegurar que todo el personal, tanto técnico como de producción, estén familiarizados con los objetivos y la política de la empresa. Y, por último, cumplir con las expectativas de todas las partes interesadas. Y ahora, como podemos ver, ahí tenemos el certificado de aprobación, con el que se le daba la norma, como que la ha implementado correctamente, a la empresa DENATEC. Bueno, pues paso con Industrias Maxi. Y, bueno, pues Industrias Maxi es un proveedor integral de instalaciones complejas para llevar a cabo proyectos industriales con soluciones a lo que ellos llaman llave en mano, entre comillas. Es una empresa de Valladolid, y es una empresa de referencia en la prestación de soluciones integrales en el sector de la industria, desde la ingeniería hasta la puesta en marcha y el servicio postventa. La empresa consiguió en el año 2015 la certificación de la norma UNE-9100, lo que le permitió la capacidad de fabricar piezas para aeronaves. Hasta entonces, durante 20 años, la empresa solo operaba como unos suministradores de utillaje de los principales proveedores del sector, pero gracias a la obtención de esta norma, les permitió no solamente suministrar utillaje, sino también el poder proveer de piezas directamente a las empresas del sector aeronáutico y aeroespacial. El objetivo que persigue Industrias Maxi con esta certificación es convertirse en una entidad de referencia en la ejecución de trabajos orientados a aumentar la calidad, la fiabilidad y la seguridad de los productos aeroespaciales que ofrecen. Aquí tenemos la bibliografía y ya con esto sería todo. Muchas gracias. He visto, gracias, gracias. Vamos a ver, antes comentaba, gracias a Raúl y a Jorge. Me ha parecido oír que… No sé si lo he oído bien, porque luego sí que lo habéis puesto en vuestra exposición, que habíais buscado una fecha, pero que no la habíais encontrado. Sí, a ver si encuentro la diapositiva. Porque luego sí que he visto, y la norma es de la última, del 2018, como bien lo habéis recogido también. Sí, es que tengo por aquí el Word, que viene mejor explicado. La serie 9001 se creó en 2015 y en 2016 fue la última versión de la 9100. De la 9100, sí. Sí, pero no encontramos exactamente cuando se creó la 9100. Suponemos que se creó cuando se creó la serie… Ah, vale, 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 sí. Bueno, realmente, según lo que he comprobado yo, es la norma UNED 2018. Verás si comparto un poco mi pantalla. Aquí la tienes. Bueno, no sé si estoy compartiendo. Vamos a ver. Tengo que dejar compartir, yo creo. Ah, vale. Bueno, pues ahora lo ves. La actualmente vigente, la vigente en la actualidad es la 2018, que ya lo habéis comentado vosotros en vuestro comentario, o sea, lo veis con vuestra presentación. Ya te he entendido lo que decías. Lo que venías a decir es que en qué fecha apareció la serie esta 9100. Bueno, habría que mirarlo. No lo sé. No te había entendido bien lo que me comentabas. No, por lo demás, bien, en fin, muy interesante. Yo creo que nos hemos enterado bien de la norma y qué es lo que pretende y qué es lo que persigue, ¿no? Y he visto bien también. Tenía anotado aquí de qué… Una preguntita por curiosidad de qué es… ¿Dónde está localizada la empresa DENATEC? Que lo habéis comentado. La DENATEC… Ahora mismo no recordamos. Mira… En Gipuzcoa. Eso. Mira lo bien que lo tienes ahí en el certificado. Lo pones en el certificado que está en Gipuzcoa. Bien. Bueno, pues, como comentario, cuidad también la bibliografía. El mismo comentario que os he hecho al grupo anterior. Las referencias bibliográficas de páginas web deben de llevar el título, la URL y, además, la última fecha en la que se accedió a la página web. Tenéis que tener cuidadito con eso. Con eso, porque las normas que existen para referenciar, ya digo, contenidos en páginas web, lo dicen que tiene que ser así. Y por lo demás, nada, muy bien. Muchas gracias. Vamos a continuar con los demás. Vale, muchas gracias. Nada, vosotros, que habéis hecho un buen trabajo. Vamos con Raúl Almagro y María Patrocinio con control de plagas. ¿De acuerdo? Raúl, María. Buenas. Muy buenas. ¿Se ve y se me escucha? Escucharte sí te escucho. ¿Y no se ve? No, la presentación también. Ah, vale. Como has dicho, se me ve, digo, la presentación se ve. Y escucharse, escucha. A ver si me guardo, sí. Ahora sí, ya no. Vale. Empiezo yo. Pues mi grupo se compone de mi compañero Raúl Almagro Rivera y María Patrocinio Plaza Sánchez, que soy yo, y vamos a hablar sobre CEPA y control de plagas. Bueno, aparte de hacer una breve introducción, también hablaremos sobre qué enfoque tiene la norma en 16.636, las certificaciones y aspectos que contempla, los beneficios de tener el certificado CEPA, qué relación tiene con la norma ISO 9001, y dentro de España, pues, que es el tercer país europeo como empresa certificada y dos ejemplos de empresas con esta certificación. Bueno, pues los servicios de gestión de plagas son fundamentales en la mayoría de sectores, como el alimentario, el farmacéutico, etc. La disposición de empresas profesionales en el ámbito de la gestión de plagas supone una gran contribución y beneficio para la sociedad, evitando plagas en las calles, domicilios y salvaguardando la salud pública, nuestros bienes y el medioambiente. La certificación CEPA de la Confederación Europea de las Asociaciones de Empresas de Control de Plagas está basada en la norma UNED en 16.636.2015, que introducida en marzo de 2015. Esta norma va a malla del mero cumplimiento legal, facilitando una serie de prácticas que facilitan las actividades de empresas de control de plagas, ayudándolas a ser más eficientes y dinámicas. Cabe mencionar que esta norma no se aplica a la protección de cultivos de campo, limpieza y desinfección de rutinas asociadas a los servicios regulares de limpieza de contratos. En 2010, la Confederación Europea de Asociaciones de Control de Plagas emprendió en el proyecto de la creación de una norma europea que controlase dentro de la industria las plagas, estableciendo así un estándar europeo. Puesto que ya había ciertas normas nacionales en vigor en España, Alemania y Francia, los principios operativos y objetivos han servido como punto de partida para una norma de ámbito europeo, amparada por CEPO, y desarrollada con el CEN. El proyecto es útil para la concienciación sobre el valor que para la sociedad tiene la industria de control de plagas, gracias al mantenimiento de la salud y la higiene. En aquellos países donde ya había una normativa, como he mencionado antes, se sustituye dicha norma por la EN 16.636, como el caso de España, que era la UNE 171.210. Bueno, ¿qué enfoque tiene la norma EN 16.636? El enfoque consta de dos componentes. La primera parte cubre los requisitos para el flujo de procesos de los servicios de control de plagas, y la segunda esboza una matriz de competencias para los diferentes cargos de la empresa, como la venta, administración, etcétera. Con ella se intenta asegurar la protección de los clientes, un medio ambiente limpio y la salud pública. Yo voy a hablar un poco sobre la certificación respecto de Contempla. ¿Se me escucha bien, no? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, continúo. Sí, sí, te oigo bien. Tenía el micrófono apagado. Sí, yo te oigo muy bien. Vale. Pues, bueno, antes de nada, ¿cómo obtenemos la certificación, ¿no?, en una empresa? Pues, para obtener la certificación de esta norma en una empresa de gestión de plagas, se realiza mediante un sistema que se denomina CEPA Certified. Este sistema comprueba que las empresas cumplen la norma EN 16.636, lo cual permite al público identificar a aquellas empresas que trabajan de acuerdo a los estándares profesionales a nivel europeo. Siempre la empresa o representante que desee que le sea concedido el certificado de conformidad, pues, deberá remitir una solicitud. El proceso de certificación de la prestación del servicio partirá con la aceptación por parte de la organización de dichas condiciones. Una vez se apruebe el certificado, pues, será válido durante tres años, teniendo así una auditoría de seguimiento entre los 12 y 24 meses después de la primera auditoría, lo que es la de certificación. Una vez pasan esos tres años, si la organización desease mantener su certificación, se realizaría una nueva auditoría de certificación. Ahora lo que voy a hacer es explicarlo un poco de forma más detallada. Como se puede ver ahí en la pantalla, consta más bien de tres partes, de tres procesos, el de la auditoría inicial, la concesión del certificado y la renovación. Si entramos en el primero, que es el de la auditoría inicial, o en este punto se realiza una reunión inicial en la que se evalúan los documentos aportados para garantizar el cumplimiento de aspectos relacionados con la definición de la calidad del servicio, la verificación de su aplicación, la conformidad con la UNE 16.630, etcétera. Por otro lado, se evalúa el sistema de gestión de plaga, los procedimientos. Importante también la verificación de la implantación y comprobar con cautela que lleve implantado al menos tres meses. Se solicitará a la organización una relación de las actuaciones previstas en el proceso de control de plaga, de manera que se seleccionen algunas de ellas para verificar la prestación de servicio. Finalmente, se prepararán las conclusiones de la inspección y se realiza la reunión final. Cabe menciona que la duración de la auditoría se puede demorar y eso puede ocurrir debido a la falta de preparación de la empresa, una extensoria de trabajo geográfico, por ejemplo, o incluso inexistencia de conformidad. Vamos a la segunda parte que está en la concesión del certificado. Una vez aprobado, se emite un certificado de conformidad válido por un máximo de tres años en el que se detallará el alcance, las actividades, la ubicación a la que se presta servicio, etcétera. Durante el mantenimiento de la certificación, la organización deberá comunicar todo el cambio que sea relevante dentro de su negocio, incluidas las actividades, alcances, las ubicaciones certificadas. Entonces, en el caso de que la empresa cambie algo, se realizará una nueva evaluación de los documentos aportados para determinar las acciones que se vayan a realizar. Estos procesos de certificaciones pueden hacerlo empresas como AENOR, que es con la que hemos estado trabajando en clase, la cual es una de las más importantes a nivel español. ya la última parte que es la de renovación del certificado, pues, bueno, ya consta solo de la renovación que es alrededor de dos meses antes de finalizar la validez del certificado, se efectuará una auditoría al sistema de gestión con el fin de verificar si se puede proceder a su renovación. Y ahora pasamos a la siguiente. ¿Patro? María Patrocinio, me parece que tienes el micrófono apagado. ¿Estás por ahí? María. Ahora sí, ¿no? Ahora sí te oigo, sí. ¿Y estás compartiendo también? No, ahora no estás compartiendo la presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se me ha ido y no me da cuenta, perdona. Nada, nada. Gajes del oficio, del directo, gajes del directo. Bueno, ahora en cuanto a los beneficios del certificado CEPA y qué relación tiene con la norma ISO 9001. En cuanto a los beneficios, pues la certificación CEPA está desarrollada por la Confederación de Asociaciones Europeas de Control de Plaga de acuerdo con la norma europea en 16.636, aportando los siguientes beneficios. Una imagen mejorada con sus clientes, mejor calidad de servicio, ya que la certificación es una garantía de control, ya que esta norma está diseñada para ayudar y mejorar el negocio de control de plaga. Un marco de referencia único e independiente de la profesionalidad de su empresa en comparación con su competencia, concienciación entre sus clientes, ya que concienciará sobre el valor que representa para la sociedad el sector del control de plaga mediante el mantenimiento de la salud e higiene y también es integrable con otras certificaciones como la ISO 9001 o la ISO 14001. La relación que tiene con la norma ISO 9001 es que define los requisitos sobre el flujo del proceso, en el que la orientación al cliente y los procesos documentados sistemáticamente juegan un papel clave. Sin embargo, se limitan los procesos directamente relacionados con los servicios de control de plaga. Como ya se sabe, las dos normas son muy parecidas, con lo cual la ISO 9001 y la EN 16636 se pueden fácilmente combinar. La empresa ya certificada según la norma ISO 9001 prácticamente no tiene que aprobar requisitos adicionales. Un sistema de gestión de calidad certificado en un requisito previo para la EN 16636. Bueno, España es el tercer país europeo con más empresas de control de plaga certificadas por la CEPA. España, después de Reino Unido e Italia, es un país, o sea, es el país que más empresas de control de plaga tiene certificadas por la CEPA. Son ya 10 empresas certificadas en España frente a las 43 del Reino Unido y las 21 italianas, como se puede ver en la imagen. obtener la certificación CEPA es un distintivo de calidad con reconocimiento a escala europea. El objetivo de la CEPA es conseguir la obligatoriedad de la obtención de certificado para la empresa. Bueno, si hablamos de las empresas españolas con la certificación CEPA de calidad, pues tenemos dos bastante importantes, como son RentoKill y En cuanto a RentoKill control de plaga, pues es una marca comercial de RentoKill Inicial España. A RentoKill se le conoce como ser cosa como la organización más top en cuanto a control de plaga en España. Su actividad implica mejorar la calidad de vida en las ciudades, proteger la salud, sus instalaciones y su marca a través de los servicios completos de gina ambiental que ofrece. Perdona, Raúl. Un momentito. María, pon tu micrófono en silencio. Es que se estaba acoplando. Adelante, Raúl. Vale, vale. Sí, no te preocupes. Si quieres, repito o… No, no, no. Es que se te estaba acoplando como el micrófono de María estaba todavía abierto. Vale. Al mismo tiempo que tú hablabas, pues había un poquito de duplicidad, ¿no? Pero adelante, venga. Vale, pues, bueno, continúo. Bueno, pues RentoKill entonces tiene un reconocido prestigio nacional e internacional y su facturación pues les convierte en los líderes indiscutibles del sector, como he dicho antes. RentoKill recibió la certificación única europea promovida por la CEPA y sus socios siempre siguiendo el protocolo basado en la norma, ya la famosa norma N16.636, la cual, pues, le fue otorgada por ECUA tras superar con éxito los diferentes procesos de la auditoría que evalúan todos los procesos llevados a cabo, técnicos de servicio, responsabilidad técnica, etcétera. Para organización, recibir la certificación CEPA supone el reconocimiento por parte de la industria de buen trabajo realizado en la materia de control de plagas. Bueno, esto es aplicable a cualquier empresa, prácticamente. Si nos vamos al grupo ACISA, que también es un famoso, además es una empresa andaluza, cabe recalcarlo, pues, su fin es proteger el medioambiente persiguiendo la minimización de los impactos derivados de la actividad humana, la gestión adecuada de residuos, la optimización del uso de los recursos naturales y las materias primas, así como la eliminación de peligros, reducción de riesgos para la seguridad, salud en el trabajo, en fin, para ello, la calidad, pues, no es un coche, sino un elemento de creación de valor, o así es como ellos lo tratan. Obtuvieron la certificación CEPA en 2017, lo que elevó a un alto rango entre las demás empresas y, bueno, eso se le fue otorgada debido a su gran compromiso con los ciudadanos y el medioambiente, así como la seriedad mostrada en sus actos. Y, bueno, hasta aquí he llegado la presentación y si hay alguna pregunta o algo, pues, adelante. Pues, muchas gracias. Bueno, pues, el compañero ha lanzado la pregunta. ¿Alguno de los oyentes, alguno de los asistentes quiere comentar algo? ¿Hacer una sugerencia, un comentario, decir algo? Bueno, pues, vale, yo sí que decir un par de cositas. Me parece que lo he visto por ahí en algún sitio. En este asunto suelo abundar. ¿De qué año es la última revisión de esta certificación? ¿Estáis por ahí? la EN 16636 ¿de qué año es? Se me excusa, ¿no? Creo que es del 2015, puede ser que era. Exactamente, sí, es del 2015. La tenéis, la tenéis ahí. He compartido la UNE EN 16630 36-2015. Insisto tanto en esto porque, como ya sabéis, las normas se van revisando cada cierto tiempo y, además, en la exposición de los compañeros anteriores habéis podido ver cómo la misma norma del 2016 ya los certificados no eran válidos, puesto que en el 2018 se revisó la norma y ya tenía otros nuevos condicionantes, ¿no? Entonces, insisto mucho en que le pongáis apellido por entender apellido numérico el año a las normas cuando habláis de ellas, ¿eh? Para entender que estamos hablando de la última que está vigente. ¿En la presentación lo pone? Sí, sí lo pone porque lo he visto, efectivamente. Me parece que era en una de las primeras diapositivas. Sí, creo que era introducción, si no me equivoco. Exactamente. Oye, y por curiosidad, a la empresa andaluza, ¿en qué sitio radica de Andalucía? Y me ha quedado curiosidad de saber cuáles son las empresas que las han certificado, que estas dos empresas, Rentoquil y Atisa, cumplían la norma EN 16.636-2015. ¿Habéis tenido curiosidad de verlo? La ubicación creo que es Granada. Ah, en Granada, Atisa. Pues mira, miraré, estaré pendiente. Y por curiosidad, la empresa consultora la que ha certificado, bueno, esa era los 15 minutos vuestros, que ¿sabéis cuál ha sido o por curiosidad lo tenéis ahí a mano? La de Rentoquil, creo que la he dicho, que era Equa. Equa, sí, es verdad, lo has dicho, Equa. Lo que pasa es que Equa, tengo que mirarlo, no me suena mucho Equa, bueno, quizás sea una certificada precisamente para este tipo de, para este tipo de normas, lo miraré luego. Y Atisa, no sabéis, ¿no? Atisa, no la tengo apuntada, la verdad. Bueno, luego lo miráis y ya está. Bueno, ya para terminar un poquito, estáis viendo que algunos compañeros ponen la bibliografía en la presentación y que otros no lo ponen. En alguna ocasión me lo han preguntado, profesores, ¿es obligatorio en una presentación poner la bibliografía? Y yo les contesto siempre lo mismo, obligatorio no es, pero queda bien, queda bien porque tú le estás transmitiendo con esa última imagen las fuentes documentales que has utilizado al profesor o al tribunal, en este caso si es un tribunal de trabajo de fin de grado o trabajo de fin de máster y, bueno, pues eso transmite, pues eso, que te lo has currado, que has elaborado, que has buscado en diferentes fuentes. Además, si las tenéis bien presentadas, bien elaboradas con ayuda de un gestor de referencias, ojo, vuelvo a insistir, ojo con el tema de las referencias de páginas web que tienen que ir bien hechas, bien escritas, pues entonces, pues bueno, es un plus, lo digo porque, ya digo, algunos lo habéis presentado y otros no, no hay obligatoriedad, pero yo personalmente creo que queda bien, que queda bien. bien, bueno, pues vamos allá, continuar, muchas gracias, muchas gracias a, a, bueno, a Raúl y a María, igual que hasta ahora a todos los que habéis intervenido, habéis hecho, estáis haciendo un buen trabajo y ahora a continuación vamos a seguir con, con Andrea, con Carlota y con Valeria. ¿Estáis por ahí? Sí, sí, vamos. ¿Se escucha? Sí, se te oye bien, se os oye bien, yo voy a apagar ya mi micrófono y vosotros ya, en fin, tomáis las riendas de vuestro trabajo y presentáis cuando queráis. Vale, ya se ve la pantalla, ¿no? Sí. Vale, pues nosotros somos Andrea, Valeria y yo, que soy Carlota y vamos a hablar sobre la OVNI 578.501 y la 178.502 que habla sobre los destinos turísticos inteligentes y fue publicado en 2018. Vamos a hablar sobre el que es una Smart City, que es un destino turístico inteligente, los objetivos que te persigue, el modelo de gestión que se basa en los cinco ejes, el proceso que sigue para la certificación, los beneficios, el precio y la implantación de una Smart City. ¿Qué es una Smart City? Pues es una ciudad inteligente en la que se utiliza la potencia de la tecnología e innovación junto al resto de recursos para hacer de ellos un uso más eficaz, promover un desarrollo sostenible y en definitiva mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Mientras que el destino turístico inteligente es un espacio turístico innovador, accesible para todos y consolidado sobre una estructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, facilita la integración e integración del visitante en el entorno y busca incrementar la calidad de vida de la experiencia del usuario. En cuanto a sus objetivos, busca incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, como ya hemos dicho, y entre otros de sus objetivos es mejorar su posicionamiento turístico respecto a otros países. Para ello, ¿qué hace? Pues investiga nuevos mecanismos y herramientas con la finalidad de encontrar servicios diferenciales y con alto potencial competitivo. Su modelo de gestión se basa en los cinco ejes, en el modelo de los cinco ejes, que son la accesibilidad, la gobernanza, la innovación, la sostenibilidad económica, sociocultural y medioambiental y, por último, la tecnología. La accesibilidad busca la igualdad de oportunidades de acceso, la gobernanza tiene un sistema de gestión del destino, la innovación introduce mejor a nuevos servicios, procesos o metodos de comercialización y la sostenibilidad busca la protección de la actividad económica, el respeto ambiental, la preservación de la dimensión sociocultural del destino y tecnológicamente busca la capacidad para satisfacer las necesidades de cobertura de la tecnología del turista. Bueno, después de todos estos conceptos que aplica mi compañera Carlota, podemos concluir que cualquier persona, independientemente de la condición física que posea, pues tendría acceso a todos los espacios para su uso y disfrute. Y ahora, pues vamos a explicar paso por paso cómo se podría conseguir esta certificación regulada por AENOR, que es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Primero, hay que realizar un diagnóstico de la situación para conocer la situación actual de la gestión del destino, el cual debe incluir tanto las oportunidades como las ideas propuestas para dicho destino. Este proceso normalmente dura como un poco menos de un mes. Luego pasamos a realizar un diseño de las ideas y la teoría del proyecto para definir los procesos, protocolos y herramientas relativas al modelo de gestión del destino turístico inteligente. Este proceso se dura un poco más que el anterior y puede variar entre tres a cuatro meses. Seguimos con un despliegue de la teoría y de la práctica con el fin de desarrollar los contenidos del modelo. A diferencia de los anteriores procesos, el tiempo estimado para este varía en función de la situación identificada en el diagnóstico, no se puede determinar exactamente. Y ya por último tendríamos ambas auditorías, primero la interna y la revisión para llegar al resultado y después ya la externa y la certificación. Está con el objetivo de disponer de un reconocimiento externo que avale el modelo y les diferencia de otros modelos distintos. Y el tiempo estimado entre ambos procesos de auditoría es aproximadamente de un mes. Ahora, con respecto a los beneficios, los principales beneficios que podemos encontrar a la hora de implantar esta norma UNE son los que vemos aquí en la diapositiva. Primero, realizar una mejora de la calidad de la vida del residente de manera que fomentemos una serie de acciones más centradas en la población local. Incrementar el reconocimiento de la marca turística del destino así poder distinguir mejor un público objetivo. Fomentar una máxima optimización de la gestión del destino seleccionado desarrollando así una serie de estrategias que globalizan a todos los agentes que estén o vayan a formar parte de la actividad turística del destino. También realizar una mejora de la experiencia propuesta para el turista a lo largo de todo el viaje pensando en las necesidades que puedan llegar a surgir a lo largo de todo este viaje. Y ya por último, pues ayudar a mejorar la accesibilidad del destino. Con respecto al aportado de precios, el saber cuánto dinero debemos destinar a la implantación de una norma ISO como la que estamos estudiando pues no es fácil, ya que en este punto pues incluyen diversas variables que son las que vemos aquí. Primero, en un principio se deben asumir los coches de los organismos que se van a encargar de la certificación, de que se cumpla esta norma con todo lo que ello conlleva. Normalmente estos coches pues suelen rondar los 750 euros en adelante. También debemos destacar la consultoría con la que vamos a garantizarnos de que el desarrollo y la implantación de esta norma vayamos a tener una total calidad y formalidad. Pero no podemos asegurar el coche de esta consultoría ya que dependerá de los servicios que contratemos y por tanto de la consultora seleccionada. Además, en un primer lugar necesitaremos la implantación de más de una técnica o sistemas de conocimiento. Los coches de este desarrollo pues vendrán introducidos en los coches de formación de los distintos trabajadores. Luego, la realización de las distintas pautas para una certificación final puede ser desarrollada tanto por trabajadores de la misma empresa como por contratación de trabajadores externos. Ambas cosas pues va a suponer un coche si son de la misma empresa pues lo que supondrá es una subida del salario de estos trabajadores. Y ya por último pues debemos tener en cuenta el coche relacionado con el control de la certificación de la norma. Es decir, el coche de las auditorías el cual es más alto en su primer año y un tanto más económico en los años posteriores. Y ahora os dejo con mi compañera Valeria. Vale, ahora vamos a ver algunos de los ejemplos de implantaciones de Smart City. Por ejemplo, en este último año Benidorm fue el primer destino turístico que consiguió la certificación en 2019. Hay otros destinos que también han ido avanzando bastante con respecto a los ejes comentados anteriormente y algunos de los ejemplos pues son los siguientes. A ver, si nos fijamos en la tecnología pues despunta el proyecto de Smart Wi-Fi en la playa de Palma de Palma de Mallorca. En este proyecto se desarrolló un espacio digital avanzado que permite pues tanto a la administración pública como a las empresas privadas obtener datos en tiempo real a través de la monetización de informes respectivos al tiempo y dispositivos de conexión. Luego, si nos fijamos en la accesibilidad destaca el proyecto que ha desarrollado Palma de Gran Canaria con la creación de una aplicación móvil llamada LPA Accesible la cual recibe y emite información de calles, vías, equipamientos urbanos o edificios que no están accesibles en ese mismo momento por cualquier motivo. En sostenibilidad podemos mencionar pues la apuesta de la central hidroeléctrica de Gerona del Viento que es muy importante ya que la cual está prevista que satisfaga en un futuro casi al 100% de la demanda de la energía a través de las medidas renovables. Y en la siguiente imagen podemos apreciar todos los destinos turísticos que existen actualmente en España. Se suman un total de unos 36 destinos turísticos inteligentes actualmente. Y ahora vamos a profundizar pues en dos ciudades en Marbella y en Barcelona. Comenzamos con Marbella. Marbella se puede considerar como uno de los puntos turísticos más visitados de la Costa del Sol en concreto Puerto Banos. Es uno de los focos principales debido a las excelentes instalaciones y a la zona de ocio que poseen. A esto hay que sumar la cantidad de campos de golf que se sitúan en la ciudad y también al excelente gastronomía local. Todo esto es gracias al desarrollo del informe diagnóstico y plan de acción que para la transformación de Marbella se llevó a cabo en noviembre del 2014. En este se mencionan distintos objetivos para la ciudad y en las distintas áreas. Y ahora vamos a ir comentando área por área. En el área de la innovación los principales objetivos son el despliegue de redes y servicios que garanticen la conectividad digital y el desarrollo de la economía digital para el crecimiento competitividad e internacionalización de la empresa local. Luego en el área de la tecnología se contemplan iniciativas como el proyecto de Smart Costa del Sol que pretende mejorar la información ofrecida a los ciudadanos y la calidad de los servicios. A continuación en el área de sostenibilidad pues podemos mencionar que entre otros el plan de optimización de energía en el que se incluye la sustitución en distintas zonas del alumbrado público por otro de iluminación LED. Y por último también en el área de accesibilidad como habíamos dicho antes menciona que la comisión ya ha tenido distintas reuniones en el cual han creado un plan de accesibilidad para que en un futuro se incluya además de la eliminación de barreras arquitectónicas la inclusión de las nuevas tecnologías de información y comunicación y también aplicaciones móviles además también de aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre la importancia de la movilidad y de la accesibilidad general. Y ahora vamos a pasar a Barcelona que en Barcelona en el 2013 comenzó a convertirse en la primera ciudad inteligente española. Consiguió una amplia gana de beneficios con la ayuda de las tecnologías más desarrolladas y se puede decir que a día de hoy se considera la ciudad inteligente por excelencia y algunas de las implantaciones que más destacan son las siguientes. Primero que se caracteriza por el mejor sistema de iluminación este se considera el más eficiente energéticamente y no solo eso sino que también pues con ayuda de sensores recibe información sobre temperaturas contaminación ruido, humedad y también la presencia de las personas. Luego por otro lado esta también fue la primera ciudad con la red de laboratorios que ofrece fabricación digital personal. Por otro lado consta con varios sensores colocados en la calzada que contabilizan datos tanto pues de temperatura como de humedad presión atmosférica luz solar los principales sensores que me han ayudado a esta ciudad han sido los del ruido ya que durante muchos años se han producido constantes quejas debido al ruido producido en la ciudad y estos sensores han ayudado mucho en el control y ayudar a disminuir estos. Luego también la implantación de la bicicleta pública la cual se ha considerado un éxito porque se han llegado a los 120.000 usuarios y por último la eliminación de residuos también es muy importante y muy interesante con la ayuda de unos contenedores inteligentes que poseen unas aspiradoras que ayudan a almacenar la basura y a reducir el olor y ya habríamos terminado. Muchas gracias por su atención y si tenía alguna preguntilla. Pues muchas gracias muy interesante me he quedado con la curiosidad bueno pues eso un poco como somos estamos aquí en Málaga y tal pues conocer si Málaga estaba trabajando en esta en esta certificación de calidad de Smart City ¿habéis visto algo? ¿vosotras que habéis trabajado sobre ello? Sí, en Málaga sí que había varios puntos de hecho que estaban como en proceso o ya en Smart City hemos destacado Marbella porque era como el que más destacaba dentro de la provincia de Málaga pero en la ciudad también también nos salía como un punto de referencia. Sí, me creo recordar yo haber leído en algún sitio por ahí proyectos relacionados con esto que decís entonces por fijar un poco el concepto por un lado se habla de Smart City y por otro se habla de destino turístico ¿no? y los dos están incluidos dentro de lo que es un destino inteligente por decirlo así ¿no? o me estoy haciendo yo un lío La Smart City es más la ciudad inteligente en sí y el destino turístico ya va más destinado al turismo Y la por así decirlo ¿la UNE por ejemplo 178 501 es la dirigida a la Smart City y la otra al destino jurídico ¿la 502? No la 501 va al sistema de gestión y la 502 a los indicadores y herramientas de los destinos turísticos Vale vale entonces por fijar ya idea y no equivocarme ¿realmente estas normas sirven para los dos objetivos? Ya sea una ciudad que aspire a ser Smart City o ya sea a una ciudad que aspire sencillamente a ser destino turístico inteligente ¿o van las dos cosas ligadas? Van como englobado el conjunto Vale vale o sea que no hay que hacer una separación como yo estoy haciendo sino que todo va ligado Smart City y destino turístico ¿no es? Un destino turístico inteligente realmente es una Smart City Exactamente bien y bueno otra cosa veo que es una norma relativamente reciente y es además norma española UNE se ve que a lo mejor quizás la ISO no ha tocado todavía o la norma europea la EN no han trabajado esto o tienen normas distintas se ve que en este sentido hombre España es un país turístico por excelencia y en este sentido es lógico que haya trabajado en normas de este tipo ¿no? y además reciente relativamente creo que habéis dicho del 2018 Sí Sí Pues muy bien pues nada por mí me ha parecido muy interesante vuestras presentaciones de hoy igual que las del otro día creo que todo va está yendo bien muy bien nada más si queréis algún comentario alguien quiere decir algo referir algo una sugerencia bueno pues aprovecho yo entonces para decir que bueno pues en el el próximo día el próximo día ya nos vamos a al 11 de enero por lo que veo el 11 de enero hablaremos de productos sanitarios con Rosa Poyato y Antonio Jesús Leiva de productos software con Cristian Luque Álvaro José Sánchez y Miguel Ortiz servicios sociales con Aurelio Hernández y María Morales y automoción con Fernando Alés Eduardo Gabriel y Sonia García y mañana 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 tarde jueves nos veremos con el grupo no sé vamos a verlo qué grupo le toca he reservado el aula 5 que precisamente es donde el software que instalamos para uso gratuito pues no la última clase la dimos allí y es cuestión sencillamente ejecutar el archivo y trabajar y seguiremos entonces con con los ejercicios vamos a ver qué grupo era que en eso es lo que estaba yo pensando ya por por decirlo y por recordarlo vamos a ver estamos en es el grupo un grupo uno por lo que veo aquí semana 12 grupo uno bueno pues exactamente un grupo y las las otras dos grupo dos y grupo tres para después de vacaciones vale pues nos vemos entonces mañana a las ocho recordar que a las nueve acaba la clase acabará la clase bueno y estoy hablando y no estoy compartiendo mi pantalla con lo cual no estáis viendo lo que yo estaba compartiendo pero bueno más o menos me habéis me habéis seguido que estaba estaba mirando el el grupo el grupo uno mañana nos vemos entonces y continuaremos con estos ejercicios en clase concretamente con gráficas de control voy a para ir terminando voy a descargar la lista de asistencia voy a a detener la grabación no no no